Hola, mi nombre es Daniela Acevedo y junto a la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarrango vamos a celebrar juntos el Día de los Ninos. Dios me acompaña. Vamos a comenzar con la práctica de yoga. Espero que se conecten los niños de sus casas. Nos vamos a buscar una postura cómoda. Muy bien, ahora vamos a realizar un saludo al sol. Vamos a comenzar. Nos vamos a poner al inicio de la colchoneta, que pone una calca patia, al inicio cada uno. Nos paramos en postura de tradarse, en la postura de la montaña, piernas juntas, las rodillas juntas, las manos al lado del cuerpo, los hombros ligeramente hacia atrás, el abdomen bajo está contraído. Y vamos a inhalar arriba con las manos, inhalamos. Y vamos a comenzar. Saludo al sol, saludo a la tierra, me agacho como rana que se mete al agua, blu, 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 blu. Amiga del perro, que se rasca la punta, aunque no la ve. Y salta al conejo, que es amigo de la rana. Saluda a la tierra, le digo Dios al sol, y voy a mi corazón. Ahora vamos a escuchar esta canción. Al ritmo de la música, vamos a bailar juntos por el espacio. Cuando pare la música, vamos a realizar una postura de yoga mágica. Me muevo, después me congelo. Llevo los brazos arriba y abajo, como volando, sigo jugando. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, me muevo, después me congelo. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Muevo las piernas, voy patinando, y deslizando, también saltando. Muevo las piernas, voy patinando, y deslizando, también saltando. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, me muevo, después me congelo. Muevo las piernas, voy patinando, y deslizando, y deslizando, también saltando. Volveré a renacer, Sataná, 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 Sataná. Sataná, Sataná, Sataná.